¿Cómo están muchachones? El día de hoy yo estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes y para todos aquellos que no me conozcan, yo soy J.M. Montaño un youtuber que sube contenido sobre moda, estilo, video personal y todo lo que los hombres nos interesa y deberíamos de saber por eso te invito a que si no te has suscrito aquí a mi canal le des click en este momento a ese botón rojo que dice suscribirse para que cada vez que yo suba un nuevo video tú estés enterado y no olvides activar las notificaciones para que siempre seas de los primeros en venir a ver y como lo ven en el título de aquí abajo, el día de hoy les vengo a hablar sobre las diferencias entre las ceras, las pomadas y el gel para el cabello porque yo sé que actualmente en el mercado tenemos tantas opciones, tantas posibilidades de peinado que no sabemos para qué sirve cada una, no sabemos cuál utilizar no sabemos cómo peinarnos incluso en muchas ocasiones con tantos productos que tenemos pero el día de hoy te vengo a decir para que es cada una de ellas para que así le saques siempre el máximo provecho así que si tú quieres saber cuál es la diferencia entre cada una de ellas, quédate conmigo comencemos con la más común y la que la mayoría de nosotros los hombres hemos utilizado y conocemos en su gran mayoría y es la cera para el cabello la cera para el cabello tiene una función de dar un terminado mate a el cabello no debe ser brilloso ni tampoco debe de verse como demasiado cargado en nuestro peinado es perfecto para ser utilizado y dar ese look como recién despertado como medio despeinado, como medio desarreglado como si no le hubiéramos puesto tanto esfuerzo a nuestro peinado digamos que la cera para peinar es para dar ese look mucho más natural que no se vea tan emplastado, que no se vea tanto producto en nuestro cabello si tú eres de los que les gusta todo eso más natural peinados más sencillos de llevar pero que al mismo tiempo llevan un esfuerzo la cera es para ti ahora pasemos con la pomada para cabello es perfecta para mantener tu look durante todo el día puedes dar un look completamente desarreglado hasta uno muy clásico existen dos tipos de pomadas en el mercado una a base de agua y la otra a base de aceite las pomadas a base de agua son fáciles de eliminar al momento en que estamos lavando nuestro cabello y también tienen muy buena fijación mientras que las pomadas hechas a base de aceite son un poco más difíciles de enjuagar y deitar de nuestro cabello al momento que lo estamos lavando pero son perfectos para llevar ese look pompadour, un quiff o incluso hasta un clásico sleeper y por último tenemos el más conocido de todos yo creo que todos hemos utilizado en algún momento de nuestras vidas por lo menos cuando éramos niños nuestras mamás nos peinaban con él y es el gel para cabello el gel tiene una consistencia muchísimo más líquida que la pomada y es hecha a base de agua deja un efecto como húmedo, como mojado en nuestro cabello suele secarse en el cabello quedando fijo sin flexibilidad la de flexibilidad en tu peinado depende de que tanta fijación tenga el gel que estés utilizando para peinar si tiene extremadamente fijación entonces el cabello no se te va a mover ni un solo pelito podría pasar un huracán en tu cabeza y no se va a mover absolutamente nada pues bueno muchachos eso ha sido todo por el video del día de hoy espero les haya gustado y les haya servido estos tres productos si ustedes quieren que les siga hablando sobre las diferencias de algunos otros productos para peinar déjenos acá en los comentarios que producto les interesaría saber ustedes la diferencia entre cada uno de ellos yo en lo personal soy fanático de la seda para peinar no suelo utilizar gel, no suelo utilizar tampoco las pomadas por la cuestión de que son mucho más pesadas las pomadas y el gel pues me da un efecto no tan natural como lo suele ser la seda que es la que a mi me gusta, el efecto que a mi me gusta que me dé en mi cabello cuando me peino pero si tú eres de los que te gusta un peinado un poco más clásico, más pesado quizás la pomada sea para ti o si eres de los que no tienen tiempo en ocasiones el gel es mucho más rápido para llevar y para peinar creo que es buenísimo si eres de los que rápido que peinar sin salir a la calle el gel es buenísimo también para mí recuerda que si te gustó este video ya sabes que hacer dale like, no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos y es muy muy importante que te pierdas las notificaciones también para que siempre estés enterado en el momento exacto y te llevan la notificación hasta tu celular del video nuevo que subí recuerda seguirme a mi en todas mis redes sociales principalmente de seguirme ahorita a mi Facebook porque por ahí te comparto muchísimo más contenido sobre estilo y cuidado para los otros hombres y próximamente estaré subiendo tutoriales de peinados a mi Facebook así que es muy importante que me sigas viendo por ahí recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video de la